Estamos en la vecinal Paracao, en el sur de la ciudad de Paraná, reunido con los vecinos, venimos a retirar el acta de acuerdo y ya el lunes vamos a empezar con la pavimentación de 5 cuadras por esfuerzo compartido. Antonio Franco, Alemanes del Volga, recién los vecinos decían hace 45 años que queríamos tener este pavimento, así que van a quedar atrás, días de polvo, imposibilidad de salir, que no pueda entrar una ambulancia, que no pueda entrar un patrullero. Y bueno, lo hemos hecho con los vecinos, escuchándonos, hoy ya con el acta de acuerdo, el lunes empezando la obra, y bueno, ellos se sienten muy orgullosos, esto no solamente permite recuperar arterias, también permite recuperar la confianza del vecino con su municipio y también permite recuperar el orgullo de los vecinos de vivir en estos barrios que van creciendo, que van mejorando a través de las obras de infraestructura. Así que bueno, nos vamos con la alegría de los vecinos y con el compromiso en 60 días empezar y terminar las obras. La alegría fundamentalmente que tenemos los vecinos. 24 años hace que estamos detrás de esta obra, está destruida, está detonada esta calle. Así que bueno, eso fundamentalmente es estar muy agradecido. Soy muy crítico de las gestiones municipales, pero a pesar de ello, debemos reconocer que esta es realmente una de las mejores que hemos tenido, por la mejora en las calles, la mejora en las placitas también, es algo importante para los chicos. La primera gestión que se dedica al tema de agua. Realmente el trabajo que están haciendo es excelente, muy conforme con la gestión realmente, realmente. Una obra maravillosa, la verdad que estamos felices. Tantos años que llevan pidiendo el asfalto, que se concrete ahora, para los vecinos es un sueño. Es la primera vez que un intendente baja así a la gente, a hablar con los vecinos, lo deberían hacer todos los intendentes de todos los lugares y de todas las gestiones, más allá del partido político. Es bueno que nos podamos enfrentar, estar tan cerca de él, plantearle los problemas que tenemos como barrio, porque a veces no llegamos a la intendencia. Es fundamental para nosotros, fundamental. Hay vecinos que tienen 50 años y nunca tuvieron un asfalto y tenemos un mejorado, realmente pozo, no se podía ni transitar. Es muy agradecido al intendente y a todas las autoridades que vinieron hoy a vernos en terreno, que eso está muy bien. Los felicito que nos vean, que vean las necesidades que tienen los vecinos. Gracias. 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 Gracias.